La infraestructura educativa en Colombia sigue avanzando. El Ministerio de Educación Nacional, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, tiene un total de 1.114 obras en colegios públicos de todo el país, por un valor de 4 billones de pesos. 546 proyectos son colegios nuevos o ampliados, que fortalecerán la jornada única. A la fecha, hemos culminado 191 colegios nuevos o ampliados a lo largo del territorio nacional, de los cuales 151 han sido entregados en el gobierno del presidente Iván Díaz. Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional está llegando a toda Colombia para renovar 668 sedes de instituciones educativas rurales, de las cuales 568 están a cargo del FIE. Los mejoramientos rurales siguen avanzando. Hemos entregado ya 163 colegios mejorados en las distintas zonas rurales del país, en 19 departamentos. En el Casanare y en alianza con la gobernación departamental, el Ministerio de Educación Nacional y a través del FIE están avanzando en la ampliación de dos colegios nuevos, que representan 44 aulas nuevas, especializadas o mejoradas, con una inversión conjunta que supera los 14.264 millones de pesos. Además, cuatro sedes de colegios rurales en los municipios de Tauramena, Atocorozal, San Luis de Palenque y Pore, fueron planizados para recibir obras de mejoramiento, con una inversión 100% del gobierno nacional, cercana a los 1.800 millones de pesos. Con ambientes de aprendizaje dignos, hacemos realidad la equidad en la educación.